ah de la tremenda pincha eso no mi gente está la paloma no lo he podido porque no tengo hilo para la varilla y ha entrado y salido o ese a lo que pasa que no sea como no tengo hilo no la pongo miren esto mi gente la paloma entró verdad ya la paloma entró mira la dentro de la paloma entró horrible